Buenas tardes vecinos y vecinas de Carcahué y Iralgar. A lo largo del día nos han confirmado en el Ayuntamiento dos casos positivos por COVID-19 en nuestro pueblo y se han realizado test PCR durante toda la mañana. Por un lado y en primer lugar quiero pediros respeto a las personas que han dado positivo. Esto no es motivo ni para discriminar ni para juzgar a nadie, sino para todo lo contrario. Desear una pronta recuperación a estas personas y a los vecinos y vecinas que se han sometido hoy a test PCR. Os pido que extrememos las medidas de precaución, que nos mantengamos en casa hasta que se conozcan los resultados en el día de mañana y a toda la población que sigamos cumpliendo las medidas de higiene, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, evitar las reuniones que se salgan fuera del ámbito familiar. Y hago también un llamamiento a la calma y a la prudencia, que hagamos caso solamente a los mensajes que se lancen tanto desde el Ayuntamiento como desde organismos oficiales. Ayer se hacían eco los medios de una campaña para promover el uso de la mascarilla dentro de la población joven, sobre todo, pero también en el resto de la población. Y yo creo que con estos casos que han salido en nuestro municipio cobra, si cabe, más importancia y más sentido esta campaña desde el Ayuntamiento para promover y que sigamos cumpliendo con las máximas garantías todas las recomendaciones que se nos hacen desde las autoridades sanitarias. Por último, os pido también que no difundamos falsas noticias, bulos, que no hagamos caso de falsos rumores y solo hagamos caso a las comunicaciones que se hagan desde el Ayuntamiento en este sentido. También os pido que si tenéis alguna duda, alguna consulta de tipo médica, pues que os comuniquéis con el centro de salud por teléfono principalmente para resolver cualquier tipo de duda o incidencia. Muchas gracias. Carcavoy sale seguro.